Yo creo que a veces el entendimiento del juego, muchas veces interpretar los espacios, interpretar el hombre libre. En cuanto a modelo de juego yo creo que es lo que está costando más. En el tema psicológico el equipo está muy preparado, todos están compitiendo muy bien. Prueba que ganamos en un campo tan difícil y sufriendo la segunda parte y el equipo aguantó y defendió bien, sacó fe, sacó carácter y estuvo el equipo unido. A nivel físico a lo mejor el último partido notamos algo de fatiga, pero estamos bien. Destacaría quizá el tema táctico que es lo que menos hemos podido trabajar, casi no hemos tenido tiempo. Esta idea de juego y modelo de juego es diferente a los últimos entrenadores, entonces es por ahí donde está costando más.